hoy en culturicha recibimos a diego ruiz de la torre gómez de barreda más conocido como macdiego buenas tardes y gracias por acompañarnos qué tal muchas gracias a ti gracias por venir diseñador gráfico editor y agitador cultural pero cómo te defines tú bueno pues yo creo que se trata de pasárselo bien en la vida y esas tres cosas reúnen mucho de lo que yo intento y porque macdiego porque yo he dicho todo tu nombre de nacimiento pero macdiego porque desde luego todo mi nombre era demasiado largo ya había que buscar una solución y bueno una coincidencia los años 80 con la llegada de los ordenadores macintosh y pues yo fui un poco de los primeros que lo empezaron a utilizar en esto de la policía del diseño y se me quedó el apodo del mac y ahí está y hay mucha gente que trabaja mucho mejor que yo todos estos aparatos y los programas que ya no me interesan tanto como entonces pero el apodo lo sigo teniendo te formaste la escuela de artes y oficios de valencia luego te fuiste a eeuu a trabajar en agencias volviste a valencia de todos los sitios de todos los sitios me han ido tirando y voy buscando el hueco no creo y ya formaste tu fundaste tu propia agencia aquí en valencia que te aportó esa experiencia en eeuu porque es muy diferente la publicidad y aquí el diseño aquí bueno la verdad es que causaba un poco de respeto entonces que no había esta conexión informática digital que hay ahora no y me di cuenta que trabajan exactamente igual los libros de a la hora de buscar información y soluciones y demás era exactamente lo mismo era un poquito más complicada la relación con los proveedores o con los o con los freelance o con la gente por temas de contrato no por temas de seguridad y demás pero el una vez puesto en la mesa y con el lápiz y el trozo de papel el funcionamiento era exactamente lo mismo y hacían el diálogo que teníamos es lo mismo donde buscar información documentación todo este tipo de cosas si conocías a tele ilustrador o este estilo este otro estilo y luego pues pues sí que había mucho más material para ver sí que te aportó cosas te aportó conocimiento para venirte de nuevo aquí a valencia porque luego te fuiste otra vez siempre estaba un poco dando el salto y volviendo no una vez tienes amigos pues te pasaba temporadas ahí y hacía algún trabajo varios trabajos y volvía y hacía aquí otros cuantos y tenía el estudio montado y bueno la facilidad de que cuando las cosas te van bien todo va bien no cualquier paso que das bueno claro que da muchos erróneos no y muchos laterales pero hay que jugársela cada vez y ya esto es a lo que me he dedicado toda la vida a jugármela has firmado muchas campañas en valencia campañas importantes también pero recordarán una la que posaste desnudo en un gran formato en un cartel de gran formato cómo fue aquello cómo se te ocurrió aquello bueno eso fue una oportunidad no había un amigo que tenía un andamio gigantesco en la fachada de un edificio me dijo mariego está vacío te lo dejo un par de meses para acá lo que quieras no no voy a poner publicidad de ningún tipo y si tú lo quieres aprovechar y me quedo un poco así como como si empiezas mañana mejor que pasado con lo que cada día que pase estás perdiendo impactos y yo pues se me ocurre por esta imagen tengo una foto mía desnuda grandota así una actitud chulesca que te parece y la ponemos genial fantástico y ahí había un macriego de 20 metros por 15 en plena gran vía marqués del turia que el primer flipado fui yo desde luego no porque yo no me lo podía creer ese regalazo y luego pues imagínate todos los contactos amigos clientes una risa publicaste tu agencia en aquella ocasión fue efectiva la campaña pues sí porque era un poco lo utilicé también como obligación para terminar en mi página web estas cosas que nunca haces y que no en casa del herrero cuchillo de palo pues yo era de esos no y entonces tuve que tuve que hacerla porque el día que se colgaba había una dirección web y la gente entraría y tenía impactos y entradas a punta pala de hecho desmonté la valla y aquello se redució bastante o sea que sí sí que funcionó si recomiendo a la gente que se anuncie que sí que funciona estamos hablando de aquel cartel que hay gente que aún se acuerda de aquel impacto pero hay muchas esculturas tuyas repartidas por valencia una de las muy reconocidas las de picasso de la fundación bancaja yo deben alguna entrevista visto que tú dices que tienes más esculturas en valencia que ripollés bueno eso es bueno es malo te sientes profeta en tu tierra es bueno es bueno claro que sí eso es un encargo que me hizo bancaja no bancaja es el primer coleccionista del mundo de obra gráfica de picasso y en uno de los cambios que hizo en la fundación querían montar un piso relacionado con todo este material y me propusieron una campaña efectiva que fuera chula algo diferente les propuse esta idea de hacer estas esculturas que por cierto la silueta se la encargué a paco roca conocido dibujante de tebeos que admiramos todos y grandísima persona pues bueno pues era un proyecto que va a durar seis nueve meses lo que duraba aquella exposición y se ha quedado de por vida lleva ya no sé 15 20 años y forma parte del mobiliario urbano y es chulo claro le preguntaba yo si te sientes profeta en valencia si te sientes reconocido y querido en valencia mi valencia me tiene unas manías y hay un amor odio en las dos direcciones que está muy bien pero lo pasamos muy bien unos dos fuiste editor de ganadería transhumante del fanzine y además también fundaste la guillotina que también es la promoción no del cómic como está el cómic en valencia y cultura del cómic aquí valencia siempre ha sido una de las grandes pilares del del tebeo más que el cómic el tebeo lo relacionas un poquito con el con el con el mundo americano no con los superhéroes no gusta el manga que es japonés y a mí me gusta llamarle tebeo aunque ahora le llaman novela gráfica no como para distinguirlo un poquito de la cosa que hacen los jóvenes y te sientes como más adulto leyendo novela gráfica pero bueno yo como ya soy un clásico me gusta lo del tebeo que es una palabra preciosa además y bueno pues sí siempre valencia ha sido una de las de las mejores editoriales que había la editorial maga editorial valenciana producían material en los años 60 50 60 70 y hay una escuela importante yo me imagino que el impacto de las fallas cuando eres jovencito cuando tienes 5 o 6 años y un día sales a la calle y te ves unos monstruos de colores que te miran ahí hay unas neuronas que se despiertan y nunca ya se vuelven a dormir y por eso tenemos tanta tanta afición al mundo del tebeo y a la ilustración y a la cosa colorida está ahí y sí sí de ver a nuestros espectadores con con el libro la mano un libro que presentaste en la feria del libre este año que son tus memorias no bueno hay una mezcla hay una cosa me desnudo por dentro y por fuera es cierto no el libro está lleno de hay un poquito de gamberreo por ahí cosas serias y hay cosas íntimas y hay cosas familiares y es un libro muy entretenido que saqué para la feria y que lo tenían deuda no porque el soporte papel el olor las tintas la encuadernación a los que nos gusta de este mundillo pues es un atractivo no entonces se lo debía a la sociedad devuelvo a la sociedad lo que lo que nada una forma tonta de decir algo que se titula la vida es corta desperdíciala yo creo que tú no la has desperdiciado porque cuando he buscado información tuya has hecho un poco de todo que es lo que hemos hablado en esta entrevista hombre alguien a qué te refieres con que hay que desperdiciar con el si lo piensas siempre toda la vida he escuchado lo de la vida es corta aprovechala y ese aprovechala y ese desperdiciar en este titular son sinónimos yo creo que se trata de pasárselo muy bien si quieres hacer algo y es para bien hazlo porque si no lo haces te vas a repetir el resto de la vida y he entrado ya en una edad que ya me apunto igual que el sitio ya soy señor ya puedo conseguir ciertas ventajas por la edad que cosa que jamás pensé que iba a llegar ahí entonces dije bueno esto se me ha hecho cortísimo yo recuerdo hace nada cuando tenía 15 años y salía a ligar con las chicas lo que hacía pues que siga haciendo lo mismo pero con 55 años tengo que espabilarme entonces desperdiciarla está ahí no júgatela júgatela que es lo más divertido los mejores momentos los he pasado cuando me han salido las cosas mal que tienes que tomar decisiones y soluciones por otros caminos el libro te lo has auto editado tú porque has decidido auto editarte el libro porque creo que es tan bueno que por qué iba a compartir los beneficios con alguien con algún editorial que me parece lo hable el trabajo que hacen pero si va a funcionar y está bien porque tengo que darle un porcentaje a nadie me la riesgo me lo he diseñado yo lo por supuesto lo escrito yo lo que yo he pedido alguna colaboración a ciertos amigos que han aportado todo todo lo que es la creatividad digamos que es mía lo que es el grafismo pues a lo mejor tenía una buena idea y buscaba a un buen ilustrador para que la mucha ilustración en el libro efectivamente pero todos los encargos digamos que la madre de todo el cordero que hay aquí dentro soy yo y entonces por qué repartirlo con nadie que está muy bien también pero he apostado yo por mí mismo si pienso que soy tan bueno porque no arriesgarme y me está saliendo muy bien estás ahora de promoción del libro con los amigos también que me estabas contando con los amigos no es promoción con los amigos es obligación a los amigos no les digo no quiero que me lo que lo dudes o no no me lo tienes que comprar yo si quiero este regalo uno pero me tienes que comprar dos o tres para repartirlos por ahí y tengo unos amigos fantásticos que se están portando genial qué momento crees que atraviesa la actividad cultural valenciana y ahí está muy bien muy muy buena pregunta creo que que la la como se dice la la sociedad privada lo está haciendo muy bien no todos los barrios tienen sus movidas sus festivales las poesías el teatro la música los del arte están pasando muchas cosas y las instituciones se han dado cuenta pero estamos pasando un momento demasiado complicado y económicamente pues hay dinero se necesita el dinero mejor para cosas también más importantes porque la cultura es muy importante desde luego y no poder ayudarnos lo que nos gustaría sí que hay mucho interés pero pero llegan hasta donde pueden llegar no desde luego te pones te entra muy mal genio cuando cuando te enteras que se despilfarra el dinero o pasan cosas que no debieran pero bueno la sociedad está muy activa está con ganas y la respuesta es muy buena y todos los estrenos y todas estas movidas que están pasando me alegro ver un montón de gente o sea que yo creo que estamos con buena salud y con y previo a momentos de mucha guerra con la administración quería preguntarte yo precisamente si os sentís apoyados los artistas valencianos en la con la administración a mí me han cuidado siempre muy bien todos es decirlo también y bien recibido además con esa fama además que puedo tener de loco chalado de todo el rollo me han escuchado me han atendido y muchos de los proyectos se han puesto en marcha con lo que a lo mejor esa fama también está un poco como como broma y hay algo detrás de trabajo que está muy bien y no puedo quejarme que pueden hacer más debieran por supuesto que sí pues muchas gracias mac diego que sigamos disfrutando de tu arte en todos esos sectores no porque haces muchísimas cosas y que esas memorias sigan creciendo y podamos ver una segunda edición de este libro gracias patricia este otro y te doy las gracias por hacer que por hacerme sentir tan importante gracias a gente como gracias